Quiero repetir Hagámoslo así, encima de mí Como así te ve Estamos solo aquí Nada va a permitir que detenga Quiero repetir Al oído te quiero decir Como tú lo haces otra noche Suena se comienza Desde este estilo Despacio Acariciando tu perdonación Una vez cerquita de mí Hagámoslo así Yo quiero ser de tantas cosas Sin enamorarte Quiero que te sientas Cómoda si vamos a amarte Así Como tú quieras Te amo 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 Te amo